invocando lo que se llama el Defensa de la Producción de Defensa para asegurar que los fabricantes tengan los ingredientes necesarios para hacer una fórmula íntima y saludable aquí en casa. Básicamente el mandatario está explicando lo que es el Defensa de la Producción de Defensa y es que de esta manera los fabricantes del producto tendrán acceso a todos los ingredientes que necesiten para poder manufacturar esta fórmula aquí en el país, pero de forma segura. Además se agilizará no solo la producción, sino también la distribución del producto a nivel nacional. Adicionalmente anunció el operativo Fly Formula, bajo el cual va a agilizar la importación de este producto que proviene de otros países y van a emplear incluso vuelos comerciales de carga para poder lograrlo. Eso sí, censurándose de que los insumos cumplan.